Hoy es un día muy especial Porque estamos celebrando los 15 años de mi hija Samantha A pesar de todo lo que está pasando Gracias a Dios pudimos realizar su sueño Hija, te deseamos todo lo mejor del mundo Que siempre estés rodeada de triunfos Y que alcances a lograr todas las metas que te propongas en la vida Espero que hayas disfrutado de tu gran día, mi muñequita hermosa Te queremos mucho Gracias a Dios Gracias a Dios Gracias a Dios